Un fracaso en la vida Mi alma está convencida que siempre hay una esperanza Yo he nacido para cantar, reversos que brotan del alma Yo he nacido para cantar, reversos que brotan del alma Como gotas de un manantial, gotas de agua cristalina Como gotas de un manantial, gotas de agua cristalina Yo he nacido en tu nobilidad, yo he nacido en la pobreza Yo he nacido en tu nobilidad, yo he nacido en la pobreza Eso no te da derecho para que tú me desprecies Eso no te da derecho para que tú me desprecies No te da derecho para que tú me desprecies Un fracaso en la vida Y eso a nadie lo mata Un fracaso en la vida Y eso a nadie lo mata Mi alma está convencida que siempre hay una esperanza Mi alma está convencida que siempre hay una esperanza Yo he nacido para cantar, reversos que brotan del alma Yo he nacido para cantar, reversos que brotan del alma Como gotas de un manantial, gotas de agua cristalina Como gotas de un manantial, gotas de agua cristalina Yo he nacido en tu nobilidad, yo he nacido en la pobreza Yo he nacido en tu nobilidad, yo he nacido en la pobreza Eso no te da derecho para que tú me desprecies Eso no te da derecho para que tú me desprecies Yo he nacido en tu nobilidad, yo he nacido en tu nobilidad, yo he nacido en tu nobilidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.